bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de smile el día de hoy les traigo un resumen completo de todo lo que nos espera el día 20 de abril ya que recuerden que tendremos el parche 8.4 con la llegada del gran Gilgamesh que por si no lo han visto aquí en el canal tienen un vídeo completo hablando de sus habilidades pero él va a tener unos pequeños cambios y correcciones ya que smile revisó cómo se estaba comportando este personaje en el pts y obviamente estaba súper roto así que si mi tarra forjada por el sol le han reducido el aumento del tiempo de duración máxima a 7 segundos y además le aumentaron el coste de maná ahora será de 60 65 70 75 y 80 por nivel a su vez patada voladora le reducen el daño ahora será de 60 90 120 150 y 180 pero no solamente eso sino que también le reducen el daño explosivo ahora será de 50 100 150 200 y 250 como estamos viendo unos cambios que era necesario que lo apliquen sobre Gilgamesh porque obviamente en el pts estaba super roto pero yo creo chicos que todos estamos de acuerdo que cuando salga este personaje igualmente va a seguir estando roto pero por lo menos han hecho estas correcciones una vez aclarado esto recuerden que vamos a tener una skin para Ares, Quirón, Discordia, Medusa, Merlin y Artemisa también tenemos un vídeo aquí en el canal por si quieren ver un poco más en detalle y respecto a la tienda de espectador tendremos skin para Erlangen para Cabracan y para Hades recuerden que el costo de cada una de estas skins es de 75 mil puntos de espectador y a su vez vamos a destacar la skin de fuente de pizza party que tendrá un costo de 20 mil puntos de espectador no solamente eso sino que también se actualizó la interfaz de usuario para la selección de la tienda donde los jugadores pueden comprar y abrir cofres una muy buena inclusión que también tendremos en este parche pero yo creo que lo más importante de todo es el nuevo cambio que tenemos en el mapa de conquista a la que han llamado la tormenta en este caso el rey Gilgamesh llega para desafiar a Tiamat un acto de agresión con el que muchos dioses no están de acuerdo ofendida por esto Tiamat desata una intensa tormenta eléctrica también ordena que sus jardines colgantes crezcan desenfrenadamente como plantas peligrosas el cielo y la iluminación del mapa de conquista han cambiado a un estilo un tanto más oscuro y tormentoso para mostrar este desarrollo en el universo de smite además se introdujo una nueva mecánica del juego obviamente ésta tiene relación con los jardines colgantes de Tiamat donde se llaman muros enredaderas donde aparecen en lugares específicos y simétricos alrededor de la jungla funcionan como los muros creados por los jugadores y no se pueden atravesar sólo se puede destruir con ataques básicos esto quiere decir chicos que no hace falta que le lancemos ningún tipo de habilidad porque no le van a surtir efecto solamente con ataques básicos los muros reaparecen cuando reaparece el campamento de la jungla adyacente algo que tienen que tener muy en cuenta es que esto pasa incluso si se mata sólo unos segundos antes obviamente esto tiene que ver con los oráculos las arpías centrales de la furia de oro y las arpías centrales del gigante del fuego estos cambios los vamos a ver tanto en conquista como en liga de conquista creo que esto es muy bueno porque nos vamos introduciendo en el lore de smite y podemos ver la furia de tiamat desatada con la llegada del rey de uruk pero no solamente vamos a tener estos cambios en el mapa de conquista sino que ahora tenemos las hojas invisibles esto quiere decir que cuando los dioses usan una definitiva aérea las hojas de los árboles dentro del alcance de su habilidad se volverán invisibles temporalmente este efecto sólo se activará cuando los dioses se eleven por encima de cierta altura esto pasa seguido por ejemplo con la ultimate de kuzulu así que en este caso no veremos las hojas a su vez en las torres se le aumentó los puntos de salud ahora serán de 2.800 y también se aumentó el daño base por disparo a 290 el escorpión mayor tuvo muchísimas reducciones ya que le reducen la salud las protecciones el aumento gradual de salud el aumento gradual de protecciones físicas y el aumento gradual de protecciones mágicas por lo tanto tengan muy en cuenta este gran cambio al escorpión mayor a su vez la mantícora el potenciador rojo sobre frenético le reducen el aumento gradual de poder físico de 18 de daño por 15 y el último cambio que vamos a ver son sobre las puertas de la base donde le han agregado nuevas reglas al matar el fénix izquierdo elimina el área de desmejora en la puerta izquierda y al matar el fénix derecho vamos a eliminar la desmejora en la puerta derecha para que lo tengan en cuenta si nosotros estamos del lado dentro de la base enemiga y tocamos el botón que acciona las puertas recuerden que veíamos reducida la velocidad de movimiento éramos súper lentos bueno en este caso si el fénix está destruido esto ya no va a pasar al matar el fénix central vamos a eliminar el área de desmejora de las dos puertas algo genial muy importante porque si nosotros atacamos directamente el fénix central ya tendremos la posibilidad de movernos a nuestro antojo por la base enemiga así que creo que también es una gran mejora a tener en cuenta y bueno chicos hasta que el gran resumen de lo que será el parche del día 20 de el día martes ya falta muy poquito así que ya conocen absolutamente todo cualquier cosa lo pueden dejar en los comentarios y obviamente yo responderé sus dudas por lo tanto nos vemos en el próximo vídeo adiós